Te piso también que comprarás una mansión como la de un cuello de ellos. También depende de eso. O de muchas cosas en realidad. Están quemados y le ataban a Macarius. Le he pedido a Maga que converse si puedo ir o no. Todo eso, gente. Si me deja, chévere. Depende de muchas cosas, gentita. Ojalá se pueda. Se puede normal. Creo que queda en casuarina, ¿no? Casuarina, ¿no, gentita? Nunca he ido a casuarina, gente. No, no creo que sea una casa de Facebook, ¿no? Sería chévere, gente. Sería muy chévere. Si me deja... Let's go. Un saludo para el Tomisako. ¿Qué tal? Un saludo allí. Sí, sí, sí. Según tengo entendido. Bueno, según me comentó Macarius, me dijo que es casuarina. Es que no... No, no, no me suena a casuarina. O sea, casuarina creo que lo escuché en un meme de... De que van a haber casuarinas. Es que no sé... Acá, casuarinas. Esto me dijo, casuarina, ¿no? O estoy diciendo mal, gente. No lo sé, no lo sé. Esto es casuarina, ¿no, gentita? Mano, es un cerro. Muro de la... Muro de... Muro de la desigualdad. San Juan de Miraflores. Y las casuarinas. Es las casuarinas, ¿no, gente? ¿Es un cerro? ¿O qué cosa, gentita? Ah, la verga, men. ¿Qué mierda? Esto es un mansión. Está huevo. Es un condominio o algo así. Ensurco la parte de Pituca, ¿sí? Ah, no, no sabía, men. Me gustaría, en verdad. Si por alguna razón me la chance, iré con ellos, pues. Porque... O sea, tengo dos opciones, ¿no? Miren. Tengo dos opciones. O sea, una es quedarme acá en Ancon. Me puedo quedar acá en Ancon, solo que el punto es que acá en Ancon... El internet es malo. Y pueden haber días en los cuales mi internet falle. Como en Twitch. ¿Se acuerdan en Twitch que me agarraba lag y fallaba? Ya. Pueden haber días en los cuales mi internet falle. Y si internet falla, obviamente no puede transmitir, ¿no? Y debo cumplir ciertas cosas igual. ¿Qué tal? Usuario, cualquiera. Uno, dos, tres, ¿qué tal? Otra opción sería vivir cerca de Thunder. O sea, por San Borja. Conseguir, no sé, una casa, un departamento. Pero para transmitir nomás, ¿no? Y la otra, pues, que estoy viendo es esa del profesor, ¿no? Si el profesor quiere, pues yo normal pago mi cuota. Yo pago mi comida. O sea, yo mismo hago mis cosas. Y si hay reglas, respetamos, ¿no? Supongo que una de las reglas es como el profesor vive con su señora enamorada. Será no traer mujeres, que es normal en cualquier casa. No traer mujeres. Supongo que será no chupar. Será respetar, más que todo, ¿no? Yo normal lo hago, pero... Será cuestión de conversarlo aún, pues. Está aún en negociación. Y, pues, si se puede, che. Si no, no importa. Igual... Ya veré dónde ir. O me quieren adoptar. ¿Alguien quiere ser mi sugar daddy? Manos. Hablen, ¿ah? Normal. Yo me voy con quien sea. Una sugar mommy, normal, ¿ah? Solo pido así. Si transmites contenido de Free Fire y art, te disparas a 3 o 4 KPG lagartos. Ah, no me gusta Free Fire, man. Free Fire me parece muy aburrido. Siendo sinceros. Chicos, 90 puntos hoy día. 1150. Acá me acerca de inmortal. Let's go. Comenzamos bien hoy día. Una hora de Dota. 20 también. Chévere. Nice. Está nice, está nice, está nice. Vente a Bolivia. Te mudas conmigo. No, Bolivia no. No, no conozco Bolivia y... No quiero ir a extranjero. Porque ir a extranjero es como que raro. Primero Perú. Estaba pensando estaría a Cusco, tal vez. De repente en Cusco vivir. Solo que me da un poco de pena porque... Una persona se acostumbra, ¿no? Había con su familia. Pues si yo no... Yo... A mí me gustaría venir una vez por semana en Com. Dos veces por semana en Com, ¿me entienden? Así que no creo que sea una opción. En mi cerro tengo una calamina que me sobra. Uh. Uh, mano. Uh, qué linda. Ya, pero vente a la selva. No, selva tampoco. Selva tampoco. ¿Cuál será el día que llegue a tener tantas vives como tu decisor? Puta, algún día, Felber. Si te doy... Mi sueño es verte feliz con alguien en tu vida. No importa si hombre o mujer. Ser feliz. O sea, ¿hablas de una relación? Puta, complicado, men. Yo, sinceramente, no pienso tener pareja. Por lo menos hasta... No sé. Este año no quito de pareja, sinceramente. Porque... Cesar, te quiero tres. Yo también te quiero. Yo... Yo me conozco, ¿no? Y como yo me conozco, yo sé que cuando tengo pareja me distraigo mucho. Estoy como que muy... Ahí, pues, no. Muy metido en eso. Me preocupo mucho. Depende, man. Y si eres el imago... No quiero tener pareja por ahora. Tal vez tener un pequeño ganado por ahí sería chévere, ¿no? Pero pareja no. O sea, pareja amorosa... Pareja, tema de novios, no creo. ¿Quién comentó ese mariconada para manearlo, ah? Sefer, ¿no? Conche tu vida. Sí, Sefer. ¿Quién lo ha comentado? Mejor vente acá, pero ¿dónde, mano? ¿Dónde? Vente a Arequipa. Te ayudo con el pasaporte. Pasaporte a Arequipa, ¿no? ¿Qué tal? Un saludo, Eddy. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Tengo una casa. Te la puedo alquilar. Tengo una casa. No, no, no. Tranquilo, men. Estoy buscando un lugar un poquito más. Ficho. Ficho. ¿Qué tal, Neym? Un saludo. Van Sefer. No, no van ni a Sefer mover ahora. Hola, Quinteka. Felicidades por la dieta. Bajaste de peso. ¿Qué tal? Me estimó Jimmy. Un saludo. Oli, Boli, mana. Habla Got. Ando buscando ramen. Aún no tengo ting, hermano. Pero tranquilo. Algún día. Yo tengo mi casa Estrean en Breña, señor. Centro de Lima para irnos a todo sitio. ¿Dónde carajos queda Breña? Pero. Felber, ¿tú eres streamer, hermano? Eres streamer, ¿no? Pero ¿cómo tienes una gaming house, manín? ¿Tienes una gaming house? Pero. El pro use dice que puedes ir a su casa, pero con la regla de donde boca come potito paga. ¿Eso dijo el profesor? A la webada, men. Diciembre, diciembre. Ahora no, tu gaming house, déjame ver. Tu gaming house, carajo, a ver. A ver, ahí tu gaming house. Ahí, carajo, tu gaming house. Mano, es en la casa rosada, pendejo. Es un chongo. ¿Por qué está rosado, men? Estás en un chongo, pendejo. Me quieres cagar la vida, ¿no? No, no voy a ir a un chongo. ¿Por qué estás rosado, weón? Mano, esto es un chongo. Esto es un puto chongo, men. Estás cagado. No, no, no. Ese es un chongo, men. Chongo Perú. Mano, es un chongo, weón. Qué color rosado. Ese está cagado. No voy contigo, men. Mano, es un chongo, men. Es un chongo. No seas pendejo, weón. Mira. Mira, mano. Miren, mismo color de su cuarto. Un chongo, gente. No, papi, no puedo ir ahí. A ver, a ver. Quiero que apague la luz. Que apague la luz, la bandida. Mano, ese es un chongo. No seas pendejo, weón. Papi, gracias por la oferta, pero no. No quiero bien un chongo, men. Sorry, sorry. Pongo un vino y una cerveza, weón. Es la sirenita, Pecesar. Mano. Es la sirenita, no, venga la firme. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.